Hey chicos, dinero para GTA V y juegazos al mejor precio en DigiZani Tendréis su enlace en la descripción, pasaros por ahí A ver, dulces estadounidenses contra John Celo Vipiros ¿Qué? ¿Para Vipiros? ¿Contra John Celo, tío? Contra John Celo ¡Eh, chavales! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, Alander? Bueno, que no hemos dicho nada, pero hoy tenemos un nuevo acompañante en el de Arrump Tenemos un nuevo fichaje, a ver Esos coches no valen para nada, eh No se vale explotar los coches ni nada, eso que estoy solo, ¿vale? No, 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 no valen, no valen explotarlos ¡Ah, coño, que tienes que ir por este lado! Claro, tienes que ir por el borde de lo imposible ¡El borde de lo imposible! ¿Cómo nos ha hecho el lío, vean? A ver... Se las sabe todas A ver, hostias, Kurt Hostias, Kurt ¿Ha explotado eso tú? ¿Ha explotado el LL? ¿A la moto tú? Sí, sí, ha explotado, pero vamos ¡Ah! ¡Braster, tómame una fotito! Te regalo por Navidad ¡Vuelve a casa, vuelve, Braster! No sé qué haces tú ¡Eeeeh! ¡Adiós, Braster, te queremos, tío! No me lo creo, tío ¡A ver, Braster! Ha sido la moto de Vipiros, Braster ¡Vipiros! 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 No tiene Vipiros, Braster Que Vipiros pone trampas muy rebuscadas, Braster A ver, a ver, el dulce contra Joncelo Se ha acabado que Joncelo va a ganar, eh La magia La magia de Joncelo Joncelo ¡Corre, Fagan! Tú sí que estás, pero cabrón Pero que celo, mira cómo lo paso yo esto ¡Uuuh! ¡Eh, quítate de ahí, Wiki! ¡Uuuh, chaval! ¡Eh, que os lo habéis creído! ¡Fabio! Madre mía, lo he tirado, lo he tirado en el hombro, eh ¿Y esto qué es? ¡Uuuh! Hostia, Wiki, cómo golpea el Wiki con el hombro, la... ¿Cómo los tiro con el hombro, los cuadres? ¡Eh! ¡No me lo puedo creer! ¡Me he colado por una trampa de Vipiros, tío! ¡Eh, por ahí dónde me he colado yo! ¡Me he colado por un agujero, tío! ¡Tranquilo, Blaster! Digo, Fagan, yo lo paso por ti ¡Habré un agujero mortal, tío! ¿Qué jodos hay que hacer, Vipiros? ¡Sí, sí, era una trampa de Vipiros, eh! ¡No! ¡Tranquilo, Wiki! ¿Esto se vale? ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Tranquilo, Wiki! ¡Se cae! Fagan, dime un camino, derecha, izquierda Eh... Pues el que quieras Júgatela por la derecha, júgatela como un champion ¡Ah, no! Pero como es que no te la ha jugado, Wiki, tío ¡Tranquilo, Trampo, Fagan! Ya, pero hubiera molado más, ¿sabes? Porque... No, me he caído, no lo digas Al final tu cuerpo se acostumbra a la electricidad ¡Hala, se han caído todas las cosas, tío! Padrón, chaval, Piros ¡Qué asco, tío! El Vipiros, tío, cómo no lo juegas siempre, eh ¡Hala, un cazo! Seguro que está el Barretoide también por ahí metido, eh Contra Dulce estadounidense Es auténtico esto de Vipiros, eh, Fagan Eh, sí, sí Es del de siempre, es del Colacao, de toda la vida Es de toda la vida, va, Vipiros, eh Estos camiones valen para lo mismo tú ¿Cómo hace la paradinha el Braster? Es increíble ¿Estos camiones tú? Para lo mismo que el Galgo, para nada Le da la graza, tú no lo hace nada Es increíble esto, eh Si no me ha dado, ¿para qué? ¡Coge la moto, Braster! ¡Coge la moto, que es rica! En proteína En proteína ¡Oh, no! ¿Woodnut? ¡Ha explotado! Pero eso... ¿Qué puta? Esos quads son los del demonio, tú Ese primer quad siempre explota, tío ¿Pero por qué explota? No lo sé ¡Ah, va, Vipiros! A ver... Aplausos, risa, 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 aplausos, por favor Aplausos, risa, risa, aplausos, por favor ¡Cuidao, cuidao! Un quadra del infierno, amigo Amiga, mira, mira el quadra de su del infierno, tú ¿Ese está vetado, no? Sí, lo que más O demás hay que tirarlos como si fuese el último día Sí, ¿ese qué? Es esta vetado ¡Vetao! Nooo otra vez por el mismo sitio Pero vamos a ver Pero por que Esto no es lo que era antes eh Oh madre mía Esto no es lo que era ya Esto no es lo que era antes tío Braster nosotros cuando éramos joven esto nos lo pasamos con la polla Ahora ya se nota que no Vamos a poner la polla Cuida Wiki Tranquilo Wiki CÓGEME DE FALA Te cojo, te cojo A ver perfecto Está maldito, tío Tú has muerto en el mismo sitio Yo en el mismo sitio, tío Esto es por vaipiros, eh Ha maldecido vaipiros el de Arran, tú A ver, aplauso, aplauso Dulces, está muriendo Se lo pasa a todo el tirón A ver, el primer quad vale, hemos dicho, ¿no? A ver, el primer quad se ha vetado A ver, vale John Zello ¡Salud, Blaster! ¡Cuidado, Blaster! Ven por culo Creo que hay una trampa ahí mortal, eh ¿Lo has conseguido? ¡Está el Blaster, tú! Ha caído, tú, como la mierda por el váter, tú Cógelo, cógelo, el quad Te pego un tiro, algo que lo cojas, eh A ver, John Zello John Zello vuelve A ver ¡No, Fargan! No sé para cuándo era eso, güey Eso es para luego No, si va por dentro Ya, pero luego sube, Fargan Luego sube Es una técnica Bueno, la bomba le deja ver Vamos, Fargan Vale ¡No, Fargan! A ver, no sé dónde cae eso, tío Vale, no tiene nada más, anda, majo Vale A ver, hazme el favor, anda, bonito John Zello Ahí la ha dado, ahí la ha dado ¡Ha caído! ¡Eh, cabrón! Voy a pegar un tiro John Zello John Zello vuelve Has arrasado a Brax Te me pone con la bombona de la muerte La bombona La bombona de la muerte, eh Totalmente Bueno, a ver si consigo pasar los puestos, tú Los putos puestos de perrito Me cago en su puta vida, tú No vuelve ni una feria, tú A ver, dulces estadounidenses Contra John Zello John Zello John Zello Pero bueno, ¿cómo vas, tú? Esto no es lo que era, ya, de todas formas ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! Pasa ¡HORGAN! ¡WICKY, tranquilo, puedes, puedes con ellos! Vienes a tirar fuera Tiene otra vida Puedes con eso y más, WICKY ¡Ah, John Zello! John Zello vuelve Bueno, a ver esto, tú ¡HORGAN! ¡HORGAN! ¡HORGAN, toma! A ver, yo tengo mi archinemigo esto, tío Tengo que pasarlo No, no, estoy pasándolo, estoy pasándolo Pero es que voy con mucho cuidado Porque no me fío ya Vale, vale ¿Qué dices? Hay que saltar aquí ¡Ah, WICKY! Sí, sí, estoy espaldado ¡Ah! ¡Puf! Las plantas de Nosferatu, tú Ahora, os molas esta metada ¡Hijoputa! ¡Ah! ¡Corre, WICKY! ¡No! ¡Me haces, me haces, WICKY! ¡HORGAN! ¡HORGAN! ÉXICO ¡SHA POSTA! TENGO UN PROBLEMA TENES QUE ESPLOTARME ESTO ¿ASUSTADO, A Y CLARO? ¿VAR? Es lo que tienes Asustado con la bombona es mi jugador ¿Ha explotao? Sí ¿Ha caído? sí Ha explotado todo Farran Hijo, puedes saltar No te preocupes Está todo agazapado tengo una rata ¿Se me tiene todo a mí, Farran? ¡ya, ya! Pero es que eh, me ha dejado esto puesto aquí No podía pasar ¿El qué? La limusina ¡Ah, a mí no me aparece ya! No, sí, ya sí puede Vale, yo lo, yo lo limusin tu Fargan, ya sabes por que comien hay que ir Tu puedes, Fargan! Madre mía, como me he jugado Como me he jugado Madre mía, Fargan, te veo un poco... ¿Soy un jugón o no? Soy un jugón, soy un jugón Ya sabes por que comienes Fargan, no hace falta que te diga nada, no? Bueno, me hubiera tirado a lo mejor con esto Derecha Fargan, te lo he dicho que es eso Es que derecha, pero si es el único sitio por el que se puede ir Es que derecha, cabrón Que derecha es trampa, que hay electricidad No, es la trampa Que a mi uno parece invisible, cabrón, no lo he visto antes Hay una pared, lo que nos faltaba, la pared es invisible Esto es algo nuevo Esto es algo, las paredes invisibles son algo nuevo Para nosotros Increíble A ver, Dulce de estadounidense contra yo Tienes un tiro, voy para tu casa, que sé donde vives Y yo también, eh Dilo donde vives, dilo donde vives Dile la calle y el piso A ver Calle falsa, 1, 2, 3 Calle falsa, número falso, 2 2 Bajo a falso Quítate ahí que se explota, quítate Te lo explotamos Por que la habis tirado, cabrones No, no, que te lo explotamos, te lo explotamos Mira Esto es una broma, esto no es lo que era ya Esto ya no Lo más te los afaga es que no has subido Pero ya, pero eso hace Si Míralo, míralo, que le da Le da risa, le da Ya, 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 ya Eso es pa luego, vale Es pa luego, como lo que se te queda entre los dientes Si, los pa luego Puto pa luego, es que no se pues esa Como a ti, que se te quedaba probando dulces, se te quedaba un pa luego ahí Para dentro, se me quedaba ahí, ¿no? Hasta luego, gracias Hasta luego Joder, que esta, bueno, este cual esta bien tu, por si acaso La ha dado, la ha dado, le he visto por el tira por el suelo Me ha caído Caído ¿Ha caído o no ha caído? ¡Está vivo! Si que era por ahí, macho Si que era por ahí, estaba ahí, tío Te lo he dicho Fargan, que era derecha y nada, tú oye que nada Tía puta, tío, pero y esto Eso corriendo, corriendo y saltando Eso ya está Ahí, perfecto, muy bien Vale, gracias Fargan De nada, hombre, para eso estamos, joder, para ayudar Veo que has conocido oficialmente a Vaipiro Te presentamos a Vaipiro, Braster Te presentamos a Vaipiro, Braster Ah, sí, es super La madre que lo parió